bueno señores esta motocicleta tiene dos problemas el primero es que no tiene chispa y el segundo es que no le funciona el encendido electrónico les voy a mostrar cómo realizó yo el diagnóstico para que ustedes aprendan y puedan solucionar este tipo de problemas ponemos la lámpara de prueba de 12 voltios en el borne positivo porque vamos a chequear corriente negativa miren corriente negativa estamos chequeando estos dos cables que se el botón del estar que están partidos toca ya arreglar eso cambiar el comando si los unimos y automáticamente por el cable negro estoy transmitiendo la corriente negativa hacia el cable azul con blanco ahí estoy simulando como si estuviera accionando el botón del estar recuerden que está malo toca ya solucionar ese problema y entonces acá la marrana del encendido o relay de arranque ya le está llegando corriente negativa por medio del cable azul con blanco porque ya hicimos el puente arriba recuerden que estamos simulando como si estuviéramos accionando el botón del estar y miren que ya le está llegando esa corriente negativa que le falta el positivo para que se active el relay por medio del cable rojo con blanco pero debemos tener algo en cuenta que la marrana encendido de esta moto es controlada por medio de este otro relay que tiene la motocicleta vamos a revisar este relay a ver si acá está el problema y para seguir buscando la solución este cable azul claro es el de la neutra y está funcionando correctamente este que le sigue es un negativo ahí estaba trabajando también muy bien y el azul con negro es el positivo que activa el relay para que pase esa corriente positiva por medio del cable negro con blanco y pueda llegar a la marrana de encendido y como pueden ver acá se está activando miren cómo se activa pero no quiere funcionar entonces cambiemos la punta de prueba para el borne negativo porque vamos a chequear corriente positiva y ya revisando miren que acá ya no me al positivo en la neutra y en este otro negativo ya no me hay mucho menos en estos que son positivos entonces ya yo ya revisando ya pelando todo el ramal de la motocicleta les voy a mostrar la falla que encontré en esta motocicleta miren que en este cable azul con negro que es el que activa el relay y también llega el cdi con corriente positiva acá no tenemos vea la lámpara no estella entonces este cable tiene que estar partido o interrumpido en algún punto por eso es que no se está activando el relay por eso es que la motocicleta no tiene chispa entonces vamos a hacer un puente ligeramente con un cable para ensayar y realizar la prueba para ver si este cable se soluciona haciendo este puente ya sabemos que este cable el que está malo entonces tenemos que buscar dónde está partido este puente lo realizamos por medio del cable positivo de la batería y recuerden visitar la página web oficial toromotos.net donde monto contenido exclusivo y donde la lectura te va a llevar en un paso a paso bien explicado de diferentes fallas en las motocicletas para que aprendas a solucionarla de una forma diferente por medio de la lectura así que los espero por allá como pueden observar a una vez hice el puente por medio del cable azul con negro miren que el estar ya está funcionando si activo el estar porque recuerden que yo antes había hecho un puente arriba simulando como si estuviera accionando el botón del estar si quito el puente miren que el estar deja de funcionar porque ya no lo estoy accionando si uno trae estos dos cables vuelve y funciona el estar entonces de esta forma ya está funcionando el estar y ya le dimos chispa la motocicleta y si miramos en esta parte miren que el cable rojo con blanco ya tiene corriente positiva para accionar la marrana del encendido simplemente le falta la corriente negativa que es cuando accionamos el botón del estar y miren que la moto ya encendió sin problema ya tiene buena chispa entonces espero les guste este clase de contenidos para que aprendan electricidad de motos y recuerden suscribirse a este canal la buena para todos y visitar la página web oficial toromotos punto nos vemos hasta la próxima chao chao recuerden que esta solución se la dimos a una moto yamaha ybr 125 para que tengan en cuenta en qué moto trabajamos la buena